Bueno mi gente, hoy vamos a preparar la cafetera. Sigan viendo, síganme. Le sacamos el filtro, modo tranquilo, síganme. Le ponemos un papel de filtro. Sigan viendo, síganme. Le ponemos la harina café. Sí, bueno, abrimos primero la bolsita porque se nos acabó. Sigan viendo, lo ponemos dentro de esta cosita donde se pone la harina. Sigan viendo. Usamos la palita para sacar el café. Le echamos doce cucharitas. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Once. Y doce. Y doce. Sigan viendo. Dejamos la pala aquí dentro. Cerramos el dedo de café. Sigan viendo. Lo guardamos. Sigan viendo. Ponemos la harina café aquí en la cafetera. Sigan viendo. Aquí. Le echamos la agüita. Le echamos la agüita. Sigan viendo. Agua del cielo bajó. Nos falta un chipito. Le echamos el chipito que le falta. Sigan viendo. Sigan viendo. Y mi gente. Así quedó la cafetera ya preparada. Con la lucecita. Gracias por vernos. Y espero que les haya gustado el video. Y luego nos siga viendo. Denle like y suscríbanse. Adiós. Gracias. Un, dos, dos.